¡Muchas gracias! Redondeando una temporada de ensueño con un promedio de 2.75 y arribando a las 100 remolcadas sin duda. El trabajo de Rafael Devers ha sido exclusivo en el equipo de los Medias Rojas de Boston que ayer tuvieron otra buena salida de Chris Sale. Debutó ayer el dominicano 840 en el béisbol de grandes ligas. El número 26 de esta temporada, Elvin Peguero, nativo de Cotuí. Así que la familia dominicana sigue acrecentando sus pasos en MLB. Y hablando de pasos grandes, sí, pero de pasos veloces, ayer en Luzana, Suiza, la bimedallista de plata, Marileide Paulino, logró una vez más poner en todo lo alto la bandera dominicana. La nativa de Baní, Nizao, volvió una vez más a correr a toda velocidad y quedó con el oro en esta pata de carrera. Así que hay que seguir la trayectoria de esta muchacha ya entre las tres mejores del planeta y atención, porque con apenas año y medio en esta competencia, Marileide es todo un fenómeno. Ayer cerraron las votaciones en el juego de estrellas o las votaciones para seleccionar los jugadores que han de participar este día 29. Atención, John, día de mi cumpleaños, 29 de agosto, y el equipo todo estrella estará capitaneado por un jugador de metros. De un lado nos referimos a Eloy Vargas, el nativo de Moca, y del otro lado, Juanco, Juan Miguel Suero, a de comandar el otro conjunto. Ambos conjuntos serán dirigidos, el equipo A de Eloy Vargas por Ernesto David Díaz y el equipo de Juanco por el coche de los anillos, Melvin López. Así que atención a los equipos de este maravilloso entremés que prepara la LNB. Por el lado de Eloy Vargas estará a Dris de León, también tendrá a Juan Guerrero de su lado, a Brandon Francis y a Jason Colomé. Del lado de nuestro querido Juanco vamos a tener a Juan Miguel Suero, vamos a tener a Gerardo Suero, Luis David Montero, Jonathan Araujo y Kelvin Peña, junto a una playa de estrellas que han de representar cada uno de los conjuntos. Finalmente, en el día de hoy, el equipo U16 de República Dominicana se juega el pase al Mundial U17. Tres santiagueros, Cristo Rey Time, Fénix y Pueblo Nuevo están ahí. Me refiero a Raúl Torres, el chacarrón de Pueblo Nuevo, Wandy Núñez de Fénix, y también tenemos del Cluden y que también trabaja en Cristo Rey Time con mi amigo Darío Polanco, Steven Ceballos. Siga todo lo que tiene que ver con deporte, como le invito a no moverse de aquí, en el show de Nelson Sabor, en primera clase.